Música Música Fa simbilo sol soltasor Pungimiu lo positi Música 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 Pisa el globo romil Gamua Records Amba y naumille Pua y ue de caramondine Amba y naumille Pasa el bilong yu yu naistumad Yu lucimigo Yu gustan propeles comini Insight lo boromil Amba y naumille Pua y ue de caramondine Amba y naumille Pasa el bilong yu yu naistumad Yu lucimigo Yu gustan propeles comini Insight lo boromil Pasa el bilong yu naistumad Pua y ue de caramondine Amba y naumille Pasa el bilong yu yu naistumad Pasa el bilong yu yu naistumad Pasa el bilong 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 yu naistumad